Ya estamos en la etapa final, estamos ya solicitando su marco presupuestal de este proyecto que bueno, al final al cabo se tiene que hacer, asumir la responsabilidad puesto que no tenemos documentos que obras aquí en la oficina que esta alcantarilla viene sufrida desde muchos años atrás que han sido solicitados a anteriores autoridades para que se subsame esta alcantarilla sin embargo no se ha hecho caso a esta petición de los vecinos que tenemos el documento y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad porque si en su momento se hubiese hecho caso a esta petición de los vecinos si no estuviéramos con estos problemas y haciendo un costo mayor de lo que nosotros pueden pensar ¿Tiene conocimiento ingeniero que estaría abordeando cerca del medio millón de soles este proyecto? Bueno, el proyecto está de los 460 mil soles, es una obra que lo contrata que bueno, ha sido analizado, ha sido estudiada y ha sido presupuestada de esa manera por la misma división de estudios y proyectos que son ingenieros que ya conocen y que vienen trabajando desde mucho tiempo acá en la oficina ¿Qué empresa estaría haciendo esto? Nosotros vamos recién, estamos en el marco presupuestal y en unos 15 días estaremos ya teniendo un posto Un posto, en todo caso esto se tiene estimado cuánto tiempo de trabajo que estaría ya culminando Está proyectado para dos meses este trabajo, así está la programación de la obra Esperamos que se simplifique esto, ojalá que el tiempo también... ¿Esto tramo se pretende llegar, ingeniero, desde el derrumbe que se está haciendo desde el terreno de Señor Inga hacia el aeropuerto, prácticamente va a llegar esta alcantarilla? No, nosotros hemos proyectado de ahí hacer la alcantarilla como tal la que está colapsado y hacer, digamos, reponer muros, el muro que ha sido afectado avanzar hacia la parte izquierda de la parte de Chacho Inga y lo que corresponde al aeropuerto va a ser como una segunda etapa Va a haber una segunda etapa Sí, va a haber una segunda etapa que va a incluir, digamos, la limpieza general en la alcantarilla que cruce el aeropuerto Bueno, simplemente esta es una primera etapa que van a hacer en el momento Sí, sí, sí Ese presupuesto de 460 mil soles Así es Bien, ingeniero, ahora hay otro tema, este, muy, aparte El día de hoy se ha reunido con el empresario Jorge Delgado Este tema, este problema que se viene presentando en el barrio La Loma que habían tomado los vecinos, han bloqueado la calle Comercio con Juan Primo Ruiz Ayer se ha llegado a un acuerdo, ¿cuáles fueron los otros acuerdos? Bueno, en realidad, este, ese es un tema también de... un tema técnico, yo diría Estas calles han sido asfaltadas en su oportunidad, algunos años atrás y no se puede prohibir, no está reglamentado, digamos, tonelajes de carga para transitar Si nosotros hubiéramos hecho o se hubieran hecho una obra de acuerdo a las exigencias que tiene un proyecto, no estaríamos con esos problemas Es decir que ha habido una mala compactación y en algunos lugares, porque no en todos en algunos lugares ha habido una mala compactación y entonces ahí el hundimiento se fija, se ve Lo que quiero decir es que hemos quedado con él de todas maneras, que él va a subsanar estos baches que están ahí haciendo con los camiones, va a poner su propio material y su propia mano de obra para que estos sean transitables a su vez y que sigan corrigiendo, que disminuyan la carga en, digamos, en los bolquetes y que se taten con una malla, para que no vaya regando, digamos, el barro en las calles porque también está afectando a los vecinos, el polvo, porque no es justo porque en una calle asfaltada estén sufriendo de polvarela los vecinos, casualmente por esa razón de que se llena demasiado al bolquete y va, digamos, botando la tierra en la planta de las calles, como también... Sí, exactamente. Nosotros nos quedamos con ese, como hemos acordado así que va a subsanar estas observaciones, va a tener que limpiar y va a tener que disminuir, digamos, la carga a los vecinos.